Creo que los primeros cinco minutos son los vitales en un partido donde si hay divididas tenés que chocar e intentar ganar porque creo que las primeras jugadas son las que van marcando el rumbo del partido y bueno, al final de cuentas, como te repito, fue un buen partido para Guatemala. Creo que hay que sacar todo lo bueno, todo lo positivo que hicimos, dejar lo negativo por un lado y que Guatemala sabe la responsabilidad que tienen estos dos partidos de visita el mes siguiente y vamos a ir con todo por esos puntos. Creo que tener una buena cancha ayuda a Guatemala. Creo que hicimos una muy buena Copa Oro porque las canchas se prestaban para jugar. El fútbol guatemalteco, el futbolista guatemalteco es de muy buen pie, muy inteligente, entonces en una buena cancha el futbolista guatemalteco se desarrolla de buena manera. Obviamente aquí nos tenemos que acomodar y no quiero tocar el tema de la cancha porque ya creo que fue muy tocado, pero a Guatemala en buenas canchas se le hace más fácil el jugar y vamos a Puerto Príncipe a encontrar una buena cancha y luego a Ciudad de Panamá encontrar una buena cancha también. Sí, eso es importante lo que menciona, ¿verdad? Eso de que en el mes de octubre hay que salir a jugar con todo y sacar los resultados. Aparicio es de los que más infunde eso a sus compañeros, el no darse por vencido. Ahora, sobre el tema del campo también es importante mencionar que se hizo un esfuerzo. Se hizo un esfuerzo a poco tiempo y eso también creo que hay que valorarlo. El hecho es que tal vez los jugadores, yo entiendo, piden que el campo sea mejor, pero se hizo un esfuerzo para que estuviera la cancha mejor porque, digamos, semanas atrás sabemos muy bien que el campo no estaba todavía a eso para la Liga de las Naciones, para estar tal vez en condiciones mejores. Ojalá ese tema vaya en evolución, ojalá el tema del campo. Vamos a escuchar a...